Saludos a toda la familia bonita, la que sea, la misma y la que sea de ese, bien, vamos pues con estas, que son para dedicarles a todos nuestros amores, todos nuestros amores, hijos, familia, padres, comadres, hola, bienvenidos, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Gracias. La roza que brillía de tu amor, es fuego que alarde, brinda de los dos. Cieros tan azules, vuelan hacia cualquier mañana, cargar un color, bajo una mirada extraña, que deja de comprender. La rosa que abriga de tu amor Es huevo de alarte Un corazón Un mirando en tu mirar Traiendo luz a mi vivir Siento el tronco que va a extrañar El sol en el mundo entero De nuestro amor Ya dale a bailar, cómo no Gracias, bueno, que la rosa es tu cantana El cielo tan azul Vuelve hacia cualquier mañana Bajar un buen color Bajo una mirada extraña Que me hace comprender La amistad que a mí me ama el amor Es huevo de alarte Un abrazo Un mirando en tu mirar Traiendo luz a mi vivir Siento el tronco que va a extrañar El sol en el mundo entero De nuestro amor El sol en el mundo entero Y 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 el sol en el mundo entero que dice que no me interesa Canta, canta, canta que tu dicha es canta que hasta Dios te adora Canta, canta canta para rompita banca que no hacía no llorar ¡Losita, pensaba! ¡Arriba, Sanque Parque! ¡Cómo no! ¡Ay, Sanque Parque! ¡Qué bueno, desde el cuadrado! ¡Mira nomás, cariño, se baila aquí! ¡Mira nomás, qué bonita, se baila aquí! ¡Venga! Si quieres que te arranque el corazón y ponga junto a ti mis sentimientos espera que te diga mi canción ya sabes que yo compro un juramento acuérdate que siempre te adoré no dejes que te pierda mi pobreza que a todo lo que sube se me fue si tú también te vas me lleva la tristeza no me gusta que me muera por tu amor si tienes razón que enséñalo y regresa canta, 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 canta que tu lucha es tanta que esta luz te adora canta, canta, canta para rompita banca mi alma a llorar ¡Ay, se da el primero! ¡Mira nomás, cariño, se baila aquí! ¡Mira nomás, cariño, se baila aquí! ¡Gracias! 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 Intenta que yo me busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida de los pasados, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida de los pasados, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida de aquel ayer. ¡Muchísimas gracias! La primera petición de la tarde, esa bonita canción, Cielo Rojo. Si se le ocurre algo ahí, si no vas a lo menos saber. A ver, quedó media hora. Olvida de la tarde, esa bonita canción, Cielo Rojo. ¡Muchísimas gracias! 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 ¡No lo toman! ¡Venásele! ¡Así comenzó mi canal! Ya casi me sale a ti ahí Un poquito me falta La vivirá Y en la tierra me mandó La vivirá Como los creadores A esa heredera Yo salgo muy curiosa Y me perdí de la tierra Por volar Si hay algún camino que fue Dile que pasan los minutos Llorando con él Y se que pasan los minutos Llorando con él Y se que pasan los minutos Llorando con él ¡Venásele! 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 Tú me haces cumplir Y hazlo para más Tú no quieres seguir Ay, ¿me vas a ayudar aquí o qué? ¿Me vas a ayudar? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!